Segundo vídeo dedicado al tema de las baterías recargables de 18 voltios para taladro o amoladoras Bosch y en este caso desmontando la segunda posiblemente he podido localizar cuál es el problema de que implica la descarga de estas baterías aunque las mismas no estén en uso y es un fallo de fabricación. En este lateral me pasó ya con la otra batería que los cables azul y amarillo estaban prácticamente solapados, chafados y en este caso el amarillo estaba totalmente chafado contra el azul por lo tanto podía haber una fuga de tensión, una fuga de corriente entre un cable y el otro. Aquí podemos ver los dos y como vemos están relativamente pelados por lo tanto este puede ser el fallo de fabricación de este tipo de baterías lo dicho la otra que he desmontado estaba exactamente igual, un poco menos pillados los cables pero de la misma manera. En estas una vez consiga recargar las baterías lo que haré será limarle una pequeña porción del plástico y aislar el cable amarillo para que no se toque con el azul. Por lo tanto quedarán los dos completamente aislados, se podrá colocar la tapa y el amarillo no chafará al cable inferior. Por lo tanto este sería el problema de este tipo de baterías. Lo digo, lo dicho, un fallo de fabricación, un defecto de fábrica. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.